Bienvenidos a esta World Through de la versión demo de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos London 2012 Esta versión tiene un límite de usos de 30 Y yo lo jugué previamente para mostrar más fluido el World Through Esta es la animación No la animación sino más bien el sonido Comencemos Publicado y desarrollado por SEGA Ok, comenzamos el juego con un gran voz Yo puedo elegir en la segunda pantalla qué personaje Cuáles son los personajes que me van a tocar en los diferentes juegos El primer juego es este juego de disparar El propósito es disparar a los blancos Lo más hacer todo posible en medio Comencemos La primera es algo fácil Va muy despacio Sí, lo sé, eso es muy malo El punto máximo es de 10 Ahí, ese es perfecto Ese también Aumenta la velocidad en el segundo round 8.4, 9.2, 10 9.1, 10 Se ve muy, muy rápido No puedo ni siquiera No puedo ver Muy malo Muy malo Bueno, puntos totales en 30.4 Quedé en primer lugar comparado con los demás Ok, segundo juego En este juego es Fútbol Es algo extraño Se me ha complicado Este El propósito es disparar a la portería Atinarle Fútbol, soccer El propósito es mantener La palanca stick hacia abajo Y que cuando llegue Este, soltarla Cuando va llegando la pelota Soltar la palanca Para no dar gol En este caso Le pegué a la pelota Pero Como lo pagó al portero Lo hice muy mal Eso No alcance a Liberar la palanca Este es mi primer gol No creo Nunca he podido anotar los 5 goles Tercer lugar De 4 Ok, siguiente juego El tercero Es trampolín En este caso La La El método para jugar Es presionar el botón A Cada vez que salte Y mantenerme Al centro Lo más posible Al mismo tiempo que se me pide Ahí sí Perfecto Último brinco Salió perfecto Y hace un Un especial 38.69 Primero lugar D4 Ok, siguiente juego es cual es no es este de nadar Backstroke este necesito utilizar el Stylus eh se ve que hay que mover la cámara ok, eso era pura práctica ahora si la verdad mientras más perfecto trace la línea más más será mejor esto yo no pude hacer muy bien los giros porque tenemos la cámara muy cerca y no nos permite maniobrar muy bien con la mano que era en tercer lugar pésimo siempre quedado en primero y último juego final round es este de bicicleta que también soy bien malo bien malo en este es tengo que mover tengo que mover la consola de hecho tengo que tenerla así horizontalmente ahora si que para mostrarlos no lo voy a hacer no es bueno en primer lugar eso es muy extraño para mi aunque siempre son una lente que se ve hay que girar aquí si no desconozco cuando es cuando es perfect y great y good, bad en este juego no se a que momento presiono el A y obtengo un perfecto es la primera vez que quedo en primer lugar la verdad siempre queda la parte tercera y ya al final de los cinco juegos hay un promedio y se dan los premios en este caso quedé en primer lugar segundo para Sonic pero no, yo tengo un preferido mi personaje es Mario de todos los juegos de todos los videojuegos cada quien tendrá su ayuda en la segunda pantalla nos dicen gracias por jugar por favor esperemos que hayas disfrutado esta vez y comienza el juego así que gracias por el video suscríbanse comenten opinan bye